En España, más del 27% de los niños viven por debajo del umbral de la pobreza y la tendencia no es alentadora. Durante el año pasado se registraron más de 80.000 nuevos casos de miseria infantil. Somos de la Unión Europea la tercera nación por la cola, después de Rumanía y Bulgaria, en cuanto a índice de pobreza infantil. Esto nos obliga a revisar cada una de las medidas que estamos tomando para luchar contra esta crisis y asegurarnos de que estas medidas protegen a la infancia más vulnerable. La crisis y los recortes se ceban en las familias con hijos. Hay casi 800.000 hogares con todos sus miembros en el paro, 46.000 más que el año pasado. Estamos viendo que cada vez son más los niños que vienen con las familias a recoger la comida. Alimentar adecuadamente a los hijos es cada vez más difícil para muchas familias. Donde hay pobreza faltan muchos alimentos, alimentos básicos, y se vive a su vez en un ambiente en el que no hay la higiene suficiente, en el que hay una situación de tensión familiar. Y los expertos alertan de los problemas que una alimentación incompleta puede acarrear. Una persona que se desarrolla mal en absolutamente todos los sentidos va a ser un problema de gasto sanitario siempre, con lo cual sale en definitiva mucho más barato alimentar a un niño que luego tener que mantener a ese niño en un futuro, que va a ser un niño enfermo y va a ser un adulto enfermo. Desde las organizaciones benéficas solicitan que se tomen medidas para paliar los problemas de ahora y los que vendrán en un futuro.